Quería hacer mención a una compañera que participó durante un tiempo en las aldeas de Carta y creo que también participó en la Comisión de Desarrollo Tecnológico que falleció hace pocos días, que es la doctora Sara Rieti. ¿Quién? Sara Rieti. Sara Rieti, la primera química nuclear de la Argentina. La discípula predilecta de Oscar Barzaski. Ella ha sido continuadora de sus tesis y difusora, sobre todo, de sus tesis sobre la vinculación entre la investigación científica y tecnológica y el desarrollo autónomo de un país. Hasta último momento ha estado en la actividad, interactuando, difundiendo las ideas y les recuerdo que ella fue fundadora de la maestría en políticas de cristión y políticas de ciencias y tecnología. Una maestría muy importante que formaron muchos compañeros y bueno, acá lo tenemos a Eduardo Gortín, que comulga con la línea desarrollada por Sara y deseada por Barzaski, que nosotros también adherimos. Y no solamente por ser una mujer pionera en la química nuclear y en la difusión de esto, que nosotros llamamos un desarrollo científico y tecnológico que facilite y que promueva la independencia de un país y que recoja la demanda social como tema de investigación, ¿no es cierto?, para el bienestar de nuestro pueblo. Sino también porque, proviniendo de una militancia radical en el radicalismo, supo comprender, como muchos otros radicales, pero ella supo comprender, ¿no es cierto?, es muy importante porque habla de un sector que es el sector vinculado a la universidad y a la ciencia, a la tecnología, a la investigación y a la extensión, ¿no es cierto?, que siempre lo hemos tenido como sectores muy gorilas o muy proclives a vivir al lado de la sociedad. Me parece que es importante recordarla a ella, tener presente estos... porque este gobierno ha venido a, entre otras de las funciones, ha venido a destruir todo aquello que se construyó como sistema, ¿no es cierto?, como conglomerado de las instituciones de ciencia y tecnología en la Argentina y lo está haciendo de la mano de alguien que fue ministro de Argentina, ¿no? Yo siempre digo que Barañao le supo tocar la víbora a la Argentina en el sentido de que presentó ciertas políticas y ciertas posiciones y ciertas posibilidades para el desarrollo científico tecnológico, ¿no es cierto?, ante quienes no necesariamente conocen todo y tienen que saber de todo. Para eso están los ministros, se supone, ¿no?, para informar y para asesorar y para trazar políticas que el Poder Ejecutivo pueda llevar adelante. No fue el caso de Barañao, ciertamente. Uno podría decir que muchas de las cosas en política de ciencia y tecnología que se hicieron en la Argentina se hicieron de la mano del Ministerio de Planificación, no del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Era el apoyo en BAP, Recuperación de Científicos para Proyectos Determinados, Centrales Nucleares. ¿Qué sé yo? Eduardo tiene una lista más larga, no quiero aburrirlos. Pero eso vino de la mano de una concepción en la cual Oscar Basacki y Sara Riepi, en su vida, trabajaron y generaron toda una corriente y toda una escuela. Y esto lo quiero vincular con las otras cuestiones que estábamos hablando, sobre cómo Carta Abierta tiene que intervenir, o puede o debe intervenir en la campaña política. Nosotros tenemos un público, no quiero decir un focucruz, nosotros, pero tenemos algo parecido. No es que nos tenemos que dirigir al Olimpo o al parnazo de los intelectuales, pero nosotros tenemos una proximidad y tenemos una relación, tenemos una vida cotidiana que se mueve en determinadas esferas, que no son menores, que no son menores, ¿no es cierto? La clase media que votó en masa a Cristina, que formó parte de ese 54% que le dio la victoria arrasadora, ¿no es cierto? Luego empezó a vilar por errores nuestros, porque no supimos contenerlos, eso está en alzado, pero esos son los sectores con los cuales nosotros tenemos una contribuidad, una contribuidad, la que no tenemos que despreciar, que son los más difíciles de conquistar y de recuperar. Y creo que en ese aspecto el discurso de Cristina, el acto de Arsenal, ¿no es cierto? Tiene una impronta, ¿no es cierto? Que nosotros tenemos que tomar en cuanto a qué tipo de discurso se apela y a qué amplitud social y de actividades, ¿no es cierto? Cristina supo consultar e invitar para que estuvieran presentes en ese acto, en ese momento, como si fuera un borrador, una especie de diseño primario, ¿no es cierto? No solamente del Frente Ciudadano, sino también de los contenidos de la campaña electoral. Y creo que nosotros tenemos que pensar en esos términos, tenemos que pensar que es poder vincular cuáles son las demandas y las necesidades y darle a cada uno según su necesidad. ¿Cuál es la necesidad de los sectores sociales, ¿no es cierto?, a los cuales nosotros nos dirigimos, los cuales forman parte de nuestro entorno. Es muy difícil que nosotros vayamos a una puesta de fábrica. No estaría mal, no estaría mal. Nuestro discurso, nuestra elaboración, generalmente recorre trayectos históricos y culturales, ¿no es cierto?, que amplian en determinados sectores sociales, en determinados sectores sociales. Y no me parece mal que sea así, me parece que es necesario, y me parece que debemos esforzarnos, ¿no es cierto?, en tener un discurso que pueda ejercer una interlocución con esos sectores. Yo muchas veces digo, charlando con los compañeros de La Plata, no solamente tenemos que decir, tenemos que preguntar, tenemos que preguntar a la gente que nos relata ese discurso del odio, o ese discurso de la chorra, saber preguntar, ¿por qué dice eso?, ¿dónde se informó?, ¿dónde lo conoció? De manera de hacernos recorrer en sentido inverso ese camino por el cual llegaron a esa conclusión de la mano de ser hablados por otros, ¿no es cierto?, de ser hablados por los medios. Me parece que tenemos que trabajar un poco esa cuestión. Creo que tenemos que hacer un documento, es más, creo que tenemos que hacer una carta. Las cartas son nuestras voceras. Tenemos que hacer una carta, una carta que nos reafirme en la posición, ¿no es cierto?, de el compromiso con un proyecto, con una pertenencia a un campo nacional, popular y democrático. No dejar el concepto de democracia fuera de nuestros discursos, porque es fundamental. La democracia no es solo de los liberales. La democracia debe ser popular, como se estuvo haciendo en estos últimos años. Me parece que tenemos que trabajar esas cuestiones, que nuestras asociabilidades tienen que ir dirigidas a trabajar cuál es nuestro discurso, cómo nos vamos a vincular y cuáles son las razones, las fundamentaciones, ¿no es cierto?, las líneas argumentales que nosotros vamos a investigar para convencer, porque obviamente haremos cartas, haremos consignas, trataremos de intervenir en los distintos medios de difusión que sea posible, pero el trabajo personal es insustituible. El diálogo y el contacto físico con la gente que nos rodea, con los compañeros de trabajo, del centro de jubilados, de cualquier otra actividad que nosotros expliquemos, es ahí donde nosotros podemos y debemos dar la batalla. Y es una batalla difícil, porque es un sector que al tener esta posición intermedia en la sociedad, es muy sensible a los contenidos que difunde, que elabora y que repite incansablemente el enemigo, ¿no es cierto?, pero a la vez suele ser también profundamente afectado por las políticas de este gobierno. Tal vez no estén afectados por la quita de las pensiones por el calidad, pero estará afectados por el dos por uno, o por las limitaciones y el ajuste a la industria audiovisual, al cine, al teatro, las actividades culturales, el ajuste a las universidades, la falta de paquetaje en las escuelas. Entonces, trabajemos y pensemos que nosotros podemos, debemos dirigirnos inteligentemente a un sector de la sociedad que permea a grandes campos de actividades, ¿no es cierto?, y que entonces puede ser difusor de este discurso que nosotros debemos elaborar. Y en ese sentido es importante mantener las asambleas, mantener el debate entre nosotros y tener una buena producción de documentos que permita, ¿no es cierto?, que este debate que nosotros llevamos adelante llegue a otros sectores de la sociedad. Y por último, Cristina hace un par de años y en uno de los actos que se hizo en el Monumento a la Bandera dijo que su héroe preferido era meridiano. Y explicó por qué era meridiano. Y creo que por eso también se hizo el acto el 20 de junio. Yo no voy a explicarles por qué, todos ustedes saben por qué Cristina eligió y propagandizó que Belgrano era el mejor héroe de nuestra patria. ¿Qué pasa? ¿Se escuchan? No, 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 no. Y fíjense, fíjense, creo que eso también es una cosa que podemos trabajar en el análisis del discurso del maquinismo. ¿No es cierto? Para Macri y Belgrano es lo importante porque era un emprendedor. Cosas más espantosas no se podría haber dicho. Pero también, también, autocríticamente recojo que nosotros tuvimos, en algunos de nuestros ministerios, políticas destinadas a fomentar el emprendedorismo. ¿No? Que si bien eran, en algunos casos, políticas muy positivas, la implantación de un concepto como el de emprendedor no fue combatida por nosotros en el terreno de lo simbólico y de lo cultural. Y me parece que esas son las cuestiones en las que nosotros nos tenemos que cuidar y en las que tenemos que trabajar. Porque muchas veces adoptamos el lenguaje del enemigo, ¿no es cierto? Pero no solamente en la formalidad, sino lo que es más terrible en su targa simbólica. Así que, bueno, creo que tenemos mucho trabajo por delante. Sigamos con las asambleas, produzcamos un documento y una nueva carta, ¿no es cierto?, para este periodo deseable. Gracias.